Sony lo peta siempre con sus auriculares, da igual el tipo que sean y parece que quieren volverlo a hacer con su nuevo modelo, el WF-1000XM4 Así que sataqueros, tengo una pregunta que haceros Samu, ¿queréis casaros conmigo? Perdón, me he dejado llevar ¿Queréis saber si estos nuevos Sony están a la altura? Pues por aquí te lo contamos Saludos ataqueros, por aquí Fabio Rodríguez y como no podía ser de otra forma empezamos este análisis hablando del diseño de estos cascazos Y comenzamos diciendo que no tienen nada que ver con sus predecesores los 1000XM3 Sony ha conseguido que sean algo más disimulados y algo menos voluminosos Eso no significa que no sean grandotes Que lo son De acuerdo a Sony, los auriculares ocupan un 10% menos de volumen y el estuche un 40% menos Aunque del estuche hablaremos luego Hablando de sus materiales, los auriculares están hechos de plástico Pero que plástico amigos, que plástico Son muy agradables al tacto y se sienten robustos Los que hemos tenido ocasión de probar nosotros son de color plateado Aunque aquellos que prefieran la estética de Sony, el clásico negro podrán conseguirlos también en ese color Repartidos a lo largo y ancho de los auriculares tenemos la superficie táctil para hacer gestos Así como el sensor de posición, los pines de carga y tres micrófonos Dos de ellos con sensor de ruido ¿Y para qué sirven? Pues evidentemente para darle vidilla a la cancelación de sonido a las llamadas y a la voz En cuanto a la ergonomía hay que decir que son muy cómodos Mucho más de lo que pensé en un primer momento al ver la funda de los auriculares Como ya sabemos, cuando nos ponemos unos auriculares TWS es importante que probemos todas las almohadillas que vienen en la caja para encontrar la que mejor se adapte a nuestro oído No es solo una cuestión de comodidad, que también sino de cancelación de ruido pasiva Fijaos que siempre que hablamos de almohadillas hablamos de almohadillas o fundas de silicona Sin embargo, esta vez no Y es que las fundas de los Sony WF-1000XM4 no son de silicona, sino de poliuretano Son fundas muy voluminosas, con cierta resistencia a la presión y cuyo objetivo es adaptarse perfectamente a nuestra oreja Y la verdad es que lo consiguen con creces Las nuevas fundas son más resistentes y se fijan mejor en la oreja ya que al introducirlas en nuestro canal auditivo se adaptan a su forma y lo sellan mediante una superficie de contacto más amplia En su interior están llenas de pequeñas burbujas que hacen que el sonido exterior rebote muchas veces de forma que se cancela Son muy cómodas, sellan de escándalo y no me extrañaría nada que poco a poco las empezáramos a ver más en otros auriculares de gama alta En resumidas cuentas, son unos auriculares que pese a ser grandes son muy cómodos y no molestan cuando nos los ponemos o los llevamos Sony ha conseguido reducir su volumen Innovar en algo tan aparentemente nimio como las almohadillas y el conjunto le ha quedado redondo No tenemos quejas más allá de que si no os gustan los auriculares grandes aquí tenéis dos tazas Ahora toca hablar del estuche que al igual que los auriculares podremos ver que con respecto a la generación anterior es significativamente más pequeño Los Sony WF-1000XM3 tenían un estuche enorme que se notaba muchísimo en el bolsillo Los VF-1000XM4 sin embargo tienen un estuche un 40% menos voluminoso que se agradece cuando lo llevamos en el bolsillo Es relativamente ligero aunque más pesado que el de otros auriculares de gama alta como los AirPods Pro o los FreeBuds Pro de Huawei Al tacto es agradable, igual que los auriculares Y sí, también está hecho de plástico pero se nota bien pulido y es muy suave La tapa tiene un cierre magnético que evita que se abra con un movimiento brusco o por accidente Y en definitiva nos ha gustado En la parte trasera tenemos el puerto USB tipo C En el LED frontal un LED que nos indica el estado de carga de batería Y en la parte inferior la base de carga inalámbrica No tenemos ningún botón ni nada por el estilo En definitiva el estuche es sencillo, funcional y cumple con su tarea Transporte y carga Pasamos así a hablar de su experiencia En esta sección nos centraremos en la compatibilidad, la app y sus funcionalidades Los Sony WF-1000XM4 son compatibles con Google Fast Per Y con los tres asistentes de voz principales del mercado A saber Siri, Google Assistant y Alexa No solo eso, sino que están cargaditos de funciones adicionales que buscan automatizar La forma en que se comportan los auriculares Pero antes de nada, vayamos con los gestos Los gestos se detectan sin ningún problema No hemos notado retardo de ningún tipo ni hemos sufrido toques fantasmas Tampoco hemos experimentado latencia al usar los auriculares para ver vídeos, películas o jugar Vamos que son unos auriculares de gama alta y se comportan como tal Se pueden hacer cosas clásicas como pausar, bajar el volumen, siguiente canción, anterior canción, lo típico Sin embargo, esas son las funciones más tradicionales Vamos ahora con las funciones más avanzadas Por un lado, los auriculares tienen detección de viento automática Por lo que cuando detectan que el viento es más fuerte de la cuenta Lo cancelan sin que tengamos que hacer nada Eso es posible gracias al micrófono de alimentación anticipada que se encuentra en el exterior Por otro lado, los auriculares cuentan también con control de sonido adaptativo Esta función sirve para detectar qué estamos haciendo Y adapta la configuración de sonido automáticamente Por ejemplo, si estamos parados se activa la ANC Mientras que si andamos se activa el sonido ambiente a cierto nivel o si corremos se activa al máximo Los cuatro modos son configurables y modificables De forma que podremos configurar el modo andar para que tenga más o menos su presión de ruido, por ejemplo Y decir que el sistema funciona de miedo, de verdad, parece casi magia Basta con levantarte a echarte un vasito de agua para que los auriculares lo noten Y activen el modo andar automáticamente De igual manera, si esta función nos importa mucho, también la podéis desactivar Esta misma función también se puede hacer con geolocalización Y la verdad es que mola bastante La app usa nuestra ubicación GPS para determinar dónde estamos Y adaptar el modo de sonido según el lugar De esa forma podemos configurar que en la oficina haya cierto sonido ambiente Y en casa cancelación de ruido completa Otra función interesante es el Speak to Chat Básicamente los auriculares detectan cuando empezamos a hablar y se pausan automáticamente Para que podamos mantener una conversación sin quitarnos los auriculares Y de nuevo es algo que funciona de escándalo Por lo demás, desde la app podemos acceder a un ecualizador A la batería de los auriculares y el estuche A la configuración de 360 Reality Audio Y a todo lo relacionado con el software El sensor de posición y la guía de voz En definitiva, una app muy completa con funciones AGOGO Que dejan en un valor muy positivo al software de estos auriculares Y sin más dilación, pasamos a hablar de uno de los platos más fuertes de estos auriculares La calidad de sonido Los Sony WF-1000XM4 cuentan con un driver de 6mm con un imán un 20% más grande Un procesador integrado V1 para cancelación de ruido Y dos cosas que los más audiófilos agradecerán Soporte para LDAC y Hi-Res Wireless Así como DSEE Extreme Un sistema que rescala casi cualquier fuente de audio a alta resolución Es decir, los auriculares son compatibles con el sonido en alta definición Siempre y cuando el dispositivo que tengamos tenga también los códex para utilizarlo Conviene destacar que esto no sucede en todos los casos Por lo que podremos acceder a mejor o peor calidad de sonido Según el móvil o dispositivo que usemos En cualquier caso, la calidad de sonido de los WF-1000XM4 es excepcional Increíble y probablemente la mejor que hayamos encontrado hasta la fecha en un auricular TWS Son los auriculares TWS o True Wireless Sound a batir en calidad de sonido Se escuchan de miedo La representación de las frecuencias medias y agudas, que suelen ser las más complicadas, es fantástica Y los graves están muy definidos Tienen esa pegada que tanto gusta pero sin llegar a ser exagerada De verdad os digo que es un sonido muy equilibrado y muy disfrutable Se pueden distinguir los matices de la voz de los cantantes con un alto nivel de detalle La escena sonora está bien representada y da gusto escuchar música, podcast o cualquier cosa realmente Si alguno quiere modificar la reproducción, tiene el ecualizador a su completa disposición para hacerlo Es de esas cosas difícil de explicar con palabras Por ejemplo, en temas de rock podemos distinguir sin problema las guitarras y los bajos Mientras que en temas de géneros más urbanos podemos disfrutar los matices más al fondo y la pegada de los graves Y cuando hacemos una llamada el sonido es igualmente nítido Cuando usamos los dos auriculares se usan los micrófonos para llamadas y la alimentación anticipada del auricular derecho O sea que no se activan los micrófonos de los dos auriculares Si llevamos solo un auricular se usarán los micrófonos de dicho auricular Y sé que soy muy pesado y lo he dicho ya 20 veces pero de verdad que la calidad de sonido de estos auriculares es increíble Pero si la calidad de sonido nos ha encantado la cancelación de ruido probablemente esté al mismo nivel Cuando estamos escuchando música los auriculares se usan los micrófonos exteriores e interiores para cancelar el ruido Además Sony ha implementado un nuevo chip que mejora la cancelación de ruido tanto en las frecuencias más altas como en las más graves El resultado sencillamente fabuloso Podemos por ejemplo chasquear los dedos a un metro de nosotros y no escuchamos el sonido Saludos al niño del sexto que está aprendiendo a tocar la batería Y los propios de la calle como coches y conversaciones de corta media distancia Vista la cancelación de ruido toca hablar de la batería Y es que cuando los auriculares TV se ofrecen unas prestaciones como estas solemos tener que sufrir una autonomía más baja de la cuenta Pero aquí para nada es el caso Es bastante sencillo superar las 7 horas y media de reproducción continua de música con la ANC activada Una cifra que hasta ahora solo habíamos visto en algunos auriculares más básicos y sin cancelación de ruido activa Sony promete 8 horas de autonomía así que podemos decir que la marca nipona es fiel a su palabra Si desactivamos la cancelación de ruido aspiramos a conseguir hasta 12 horas de autonomía Pero soy sincero teniendo esa autonomía es absurdo quitar una opción tan chula como esta La recomendación de Sataka y mía dejadla activada y disfrutad de los auriculares Si tenemos en cuenta la batería del estuche aspiramos a una autonomía máxima de 24 horas y entre 2 o 3 cargas completas de los auriculares Y hablando del estuche este cuenta con una opción de carga rápida que en 5 minutos nos da una hora de autonomía Se carga por puerto USB tipo C y por fin es compatible con carga inalámbrica QI Sea como fuere quedémonos con la idea de que la batería es sobresaliente Llegados a este punto la verdad es que solo podemos tener palabras bonitas para los WF-1000XM4 de Sony Y es que son unos auriculares excepcionales de verdad Son ergonómicos, ofrecen una calidad de sonido sobresaliente, la cancelación de ruido es maravillosa Y la batería nos permite usarlo durante largas sesiones sin tener que preocuparnos Son todo lo que le podríamos pedir a unos auriculares inalámbricos de gama alta Y por ello podemos decir sin miedo de equivocarnos que los Sony WF-1000XM4 son a día de hoy los mejores auriculares TVS que te puedes comprar Siempre y cuando estemos dispuestos a pagar los 279 pavazos que cuesta Con esto cerramos este análisis Hi-Fi sin pérdida como los Sony ¿Qué te parecen a ti, Sataquero? ¿Vas a vender alguno de tus órganos para poder disfrutar de la máxima calidad de sonido con estos auriculares TVS? Déjalo en la caja de comentarios que te leemos Y ya sabes, si te ha interesado la info o te ha gustado el vídeo no dudes en dejar un buen like y compartirlo Suscríbete al canal en caso de que aún no lo estés para estar al tanto de este y otros análisis de dispositivos tan increíbles como estos Y nos vemos como siempre en próximos vídeos ¡Hasta pronto!